Así suena la colaboración entre la Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca y la Orquesta Sinfónica del Teatro Marinsky de Rusia. Son músicos de enorme prestigio, sumados al talento de jóvenes mexicanos que encontraron en la música una forma de convertirse en mejores seres humanos. Están formando un carácter, un carácter humano muy necesario en nuestro país y en el mundo que impulsa la colaboración, el trabajo en equipo, el respeto y la excelencia. Por eso es importante el proyecto de las orquestas. El magistral concierto contó con 120 integrantes de ambas orquestas. Interpretaron algunas de las piezas musicales más bellas de músicos de la talla de Richard Wagner Giuseppe Verdi o Giacomo Puccini, todos bajo la batuta del director del Teatro Marinsky, Valery Gerjev, quien recibió de manos del presidente de Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, la medalla al mérito musical. Por lo pronto en México, las orquestas sinfónicas Esperanza Azteca seguirán creciendo. Hemos acordado con nuestro nuevo presidente, el presidente electo Andrés Manuel, que vamos a crecer el proyecto en 300 orquestas más. Así que esa es una súper buena noticia. De lo que se trata es de seguir cambiando las vidas de miles de niños y jóvenes mexicanos, como ellos. Rodrigo Álvarez, Azteca Noticias. ¡Gracias!